Hola melómanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de capítulos de Rescatando Discos y en el día de hoy vamos a ver cómo sacar los stickers o pegatinas que están en las portadas de nuestros discos o la etiqueta en el label de cada disco con un método sencillo y eficaz hay muchas disquerías que le colocan por ejemplo el sticker del nombre de la disquería o el precio de cada disco por ejemplo este disco de Astor Piazzolla que le han colocado a propósito un sticker ya sea para tapar alguna canción que no vino en el disco pero queda queda muy bonito ese sticker original y le da un valor al disco pero en este caso no vamos a retirar ya que es una versión una tapa original por ejemplo yo compré unos discos que venían en un lote le habían colocado esta etiqueta del bueno esto era de una radio y tenían el número de con un sticker el número del disco así que vamos a ver cómo sacar esta etiqueta lo que vamos a utilizar es un poco de algodón y el líquido que vamos a usar es benzina esta que se utiliza para los encendedores los hipo se pueden conseguir en alguna ferretería alguna casa de camping también lo venden yo lo conseguí en un kiosco así que lo pueden conseguir vamos a humedecer un poco el algodón con esta benzina lo que les recomiendo que coloquen varios discos o varias tapas ya que este este líquido se evapora rápido así que para humedecer bueno una vez que esté húmedo el algodón vamos a pasar como a mojarle el sticker no tengan miedo que no queda se moja un poco la tapa o carátula del disco pero no le afecta para nada después vuelve todo a su color original bueno acá tengo este de acá este sticker una vez que se haya secado le recomiendo que pasar o realizar este procedimiento dos o tres veces más ya que el líquido éste tiene que traspasar este sticker hasta el pegamento así así sale fácilmente este sticker los stickers bueno algunas tapas según la calidad o según por ejemplo si son plastificadas o no salen con más facilidad y algunas otras no saco primero los stickers de las portadas o la o del label de los discos antes de lavarlo o limpiar las tapas porque queda un poco como como aceite así que una vez que la o antes lo sacó la etiqueta antes de lavar el disco o limpiar la tapa alguno sale con facilidad otros no si bien que si bien que no sale con facilidad les recomiendo colocar un poco más de esta benzina bueno vamos a probar ah y así como sale con facilidad y a veces según la calidad de la tapa queda como un residuo de pegamento que le vuelven a pasar el algodón con benzina y desaparece. Bueno, vamos a probar con esta tapa, fíjense cómo sale. Pasar un poquito de alcohol y ya queda suave la tapa. Vamos a abrir con esta tapa de mecano. Una menos. Vamos a abrir con esta tapa de mecano. Uf, esto me quedé sin uñas. Esto de Stigler estuvieron 20 años en estos discos. Le pasamos el alcohol, perdón, la benzina y ya queda suave. Cuando quédese el residuo de Stigler también lo pueden pasar al colisopropílico. Bueno, vamos con la última etapa. Fíjense. Ya voy a Stigler. Pasamos el alcohol y queda como normal. Bueno, ahora vamos a probar con la etiqueta en los discos. Por ejemplo, yo coloco varios discos. Estos de los 7 pulgadas antes de lavarlos. Le pongo un poquito más de benzina. Y le paso. Que absorbe bien el sticker. Como les dije, recomiendo sacar el sticker antes de lavarlos. O limpiar el disco. Lo humedecen bien. Y repiten este procedimiento dos o tres veces. Que se moje bien, se impregne bien la benzina. Mientras que voy repitiendo este procedimiento. Le cuento que, por ejemplo, antes yo para sacarle los stickers usaba el aceite de cocina. Es el de uso hogareño. Para freír. Hay algunas disquerías que colocan el sticker en las fundas. Por ejemplo, hay una disquería en DF. Que es Retroactivo Record. Que coloca los stickers en las fundas. Y cuestan un montón sacarlas. Yo antes utilizaba aceite. Pero proveigo el aceite de cocina y queda manchado. Así que no se los recomiendo. Se mancha la etiqueta. Y mancha, por ejemplo, las tapas de los discos. Una vez que repetimos este procedimiento dos o tres veces de humedecer los stickers. Hasta que se impregne bien en el pegamento de los stickers. Vamos a probar. Por ejemplo, este sello de Apple. Según la calidad del label, la etiqueta. Sale con facilidad. Y otra vez es que no. Bueno, sacamos una etiqueta. Acuérdense de pasarle después el algodón con benzina. Que elimina los residuos del sticker. Les recomiendo que le pasen después el algodón con benzina. Si no, después se le puede, por ejemplo, pegar en la funda que tengan. Bueno, acá tengo un disco que no lo veía. Fíjense cómo sale. Alguna etiqueta sale con más facilidad. Otra cuesta un poco. Pero siempre con precaución. Tengo que romper la etiqueta. Acá tengo otro disco. Y vamos a sacar. A ver cómo sale. Perfecto. Vamos con este sello SBS. Estos sellos promocionales a veces la calidad del etiqueta no es muy buena. Pero salió con facilidad. Bueno, acá este disco tiene dos etiquetas. Vamos a ver si salen las dos. Pasamos al alcohol vicio propílico. Pasamos benzina o alcohol iso propílico. Y ahora vamos a sacar la etiqueta de polidor. Yo he tenido problemas con la etiqueta de polidor. Ya que a veces se sale la tinta o se manchan. Se estiñen un poco. Así que vamos a ver si sale con facilidad. Y salió uno más. Pasamos arriba. Queda como la marca de la etiqueta. Pero bueno. Bueno, espero que te sirva este truco. Y dale like si te gustó. Y suscríbete al canal. Nos vemos pronto en un nuevo tutorial. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias por ver el video.